EQUIPO Equipo, muy buen día. Como siempre, es un gusto contar con su compañía. En un video anterior, les mostramos este Jordan 1 Meet inspirado en el Día de Muertos del año 2020. Dentro de ese mismo video, les platicamos todo lo que es la cultura de Día de Muertos para nosotros como mexicanos. Este 2021 Nike tuvo para nosotros una colección llamada Siempre Familia. Tuvimos la oportunidad de tener el Jordan 1 Meet en el canal. Es este mismo. También les platicamos la historia del Mictlán, parte fundamental para crear este par. Hoy les vamos a mostrar este I-Force One de la misma colaboración. ¿Quieren verlo? ¡Vamos! La caja es la misma que la de toda la colección. Ya la mostramos a detalle en la reseña del Jordan 1 Meet. Te la dejo aquí arriba. De nuevo México vuelve a ser foco para todo el mundo. Nike trajo para nosotros esta colección inspirada en Día de Muertos. Mictlán Vamos a empezar mostrándolo desde la parte trasera. El izquierdo dice Siempre y el derecho Familia, uniendo el nombre de la colección. Siempre Familia La plantilla en el pie izquierdo viene con el nombre de la colección, Siempre Familia, y la etiqueta de la importadora, pues este par es nacional. En el derecho vemos el cráneo de Mictlán Tecutli. En esta parte tenemos un texpatl, o cuchillo de pedernal, adornado por la misma piedrita en color amba. Muy, muy bonito detalle. Gracias Nike. El único diferenciador entre la pieza izquierda y derecha es el nombre, el siempre y el familia. De ahí en fuera, todo es por completo igual en ambas piezas. Este para nosotros fue un par muy, muy bonito. Vemos en toda esta piel en color naranja estos detalles inspirados en la cultura mexica en alto relieve. Muy, muy bonitos detalles. Espero puedan apreciarlo en el video. Así mismo, como ya habíamos comentado en videos anteriores, Nike permitió la modificación del sush, implementando todo esto inspirado en la cultura azteca o mexica. Por lo que investigamos, el sush está inspirado en una hacha de combate. En la parte del toolbox y en los paneles laterales, vemos este material granulado. No sabríamos de qué otra manera definirlo, pero viene con bolitas muy, muy pequeñas. Creemos que también simula la vestimenta azteca. Este par solo vino con agujetas blancas y en la lengüeta tenemos este material como terciopelo negro. Muy, muy bonito detalle. El mismo que podemos apreciar en los interiores. La etiqueta dice Nike Air y el nombre del par. I for the one. Bajamos un poco y vemos el sush en color amarillo. Cuando mostramos este par, les platicamos que esta colaboración está inspirado en los pasos del Mictlán para llegar a trascender el alma de los mexicas. Creemos que este par está inspirado en la segunda etapa del Mictlán, el Tepec y Monamictlán, lugar en donde las montañas se juntan y los muertos tenían que pasar sin ser triturados entre ellos. Por eso mismo tenemos estos detalles en piel en el mismo color, simulando esas montañas que se juntaban. Hasta el día de hoy solo hemos tenido acceso a estas dos piezas de la colección compuestas por cuatro. Aún no nos dicen fecha para el Dunk ni para el IMAX 90. Recuerda dejarnos en la sección de comentarios cuál fue tu favorito, el Jordan 1 Meet del año pasado, el Jordan 1 Meet de este año o el I-Force One. Para mí, este fue el más bonito. Pensaba cómo contarles la historia de este par, pero en un video anterior ya platicamos del Día de Muertos y en otro del Mictlán o de los mexicas. Este fin de semana nos fuimos a Xochimilco para una tradición de Día de Muertos representativa de cada año. Fuimos a ver Sobrenatural, las brujas de Xochimilco. ¿Quieren verlo? Les dejo un poco. Eres una diosa. No hay cosa más bonita para decirle a una mujer. En una época, en los arbores de la historia de la humanidad, en que la figura femenina era considerada como una auténtica divinidad. Si el hombre se ocupaba de cazar, de proteger y defender al grupo. Para la mujer, profunda y conocedora de los secretos de la naturaleza, se le confiaba la curación de las heridas, la preparación de los alimentos. El cuidado de los hijos y la perpetuación de la especie era la depositaria del mayor misterio del universo. Su vientre generaba la vida, ella representaba la naturaleza regeneradora. Nunca fue bueno. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo la encontré. La suerte ya estaba hecha. Ella iba a morir. Abuela. Ya no me cuente eso. Hace que me sienta muy mal. Que me sienta culpable. Por español es deriva de Strix. 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 Bruja. Strix en latino. Pájaro de brosa. Tú. Al que la flotición. No te puedes resistir. No te puedes resistir. Te ordeno que vengas a mí. Y lo hay dios Tomás. que por medio de él te presentes aquí y ahora. A través de mi alma, a través de mi suspiro, a través de mi aliento, tomo tu voluntad, tu alma, tu espíritu y te ordeno que te presentes ante mí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Vejante, atrasada y pobre Que somos un mito Que solo somos leyendas Cuentos para asustar Estamos presentes en este mundo Desde la antigüedad Y estaremos después de que se muera El último humano Estamos presentes en todos lados Cuando nace oscuidad y cuando se va Nunca es bueno hablar mal de nosotras Porque siempre te escucharemos ¡Guau! 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 ¡No龜! ¡No! 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 La bruja marchita se pasó la lengua por sus encías desdentadas. En terrible silencio. Luego, con tranquilidad comenzó a maldecirlo. Invocó la ira de sus sangrientos dioses, ante un enorme ídolo de piedra que era ídolo y altar al mismo tiempo. Se alzaba en una teña claridad, dos cabezas de serpiente, que eran como brazos o tentáculos del bloque. Se juntaba de la parte superior, sobre una especie de inmensa testa descarnada, que tenía a su alrededor una ristra de manos cortadas, sobre un collar de perlas, y hacía un movimiento monstruoso. Aquello era un altar de la Cihuacoa. En aquella piedra se agitaban serpientes vivas, y adquirí el espectáculo una actualidad espantable. Lo más característico de la brujería es, ante todo, su relación con el diablo. Existe cierto vínculo oscuro entre la serpiente y la luna creciente. Curiosa, ¿verdad? Esa persistencia de la serpiente. El capítulo del Edén tuvo a su tentador, y la Biblia habla de Moisés y su báculo de serpientes. Los egipcios reverenciaban a Moisés, los antiguos hindúes, tenían un dios Cobra. Y los aztecas, ¿a qué tal coja? Da la impresión de estar generalizado por todo el mundo ese odio y adoración por las serpientes. Siempre parecen ser reverenciadas como criaturas del mar. Puedes creer lo que tú quieras. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, de las que tu filosofía sospecha. ¡Shh! 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 Al que el infante no podré descansar más. Necesito sentarlo aquí. A mi lado. ¡Te perdí! ¡Te perdí! Perdón, mi vida. Nunca quise hacerte esto. ¡Malditos! ¡Malditos! Todos son malditos. ¡Gracias! 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 Pues ha sido muy complicado poder llegar a terminar con buen tiempo esta temporada, porque de verdad, de verdad los actores han sido unos guerreros, estar presentando función tras función en esta puesta en escena. En México tenemos tradiciones muy muy bonitas como esta, y lo mejor es que cada año nos sentimos más orgullosos de ellos, y buscamos crecerlas cada vez más. Entonces, no olvides, si quieres visitarlo el año siguiente, puedes hacerlo desde los primeros días de noviembre. Hay varias funciones, como la Llorona, los Nahuales, las brujas, hay para todo. Muy muy bonito. Recomendado. Agradecemos plenamente a la organización del evento, primero por entregarnos una obra como esa, y segundo por dejarnos documentarlo para ustedes. No olvides, si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete aquí abajo. Es muy muy fácil, solo da click, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada que nosotros subamos un nuevo video, comenta y comparte para que más gente conozca nuestro trabajo. ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!